Quiero ver más de 45 mil soldados prendidos Que hayan todos los soldados prendidos Todos los soldados prendidos Venga, venga familia, todos, todos, todos Me vas a aborrecer porque te juro que voy a firmar Me voy a ser el rey que no es un poco Y le nombraré una pesadilla Y el mundo no se puede Que cada que me nombre sea para recordar Mi mamá y mi abuela ¡Arriba las músicas cabrón! ¡Arriba las músicas cabrón! Voy a ser la tierra en tu camino Te daba mi vida Y te va a llamar Cuando más te amaba Y fuiste sin darme explicaciones Y el mejor de tus amores Hoy en peor de tus errores ¡Depasado! Me vas a aborrecer porque te juro que voy a firmar en el... ¡Depasado! Me vas a aborrecer porque te juro que voy a firmar en el... Y me vas a apagar en el... Y me vas a apagar hasta los dos tiros porque te ganaste Y me vas a apagar hasta los dos tiros porque te ganaste Y me vas a apagar en el... Y me vas a apagar en el... Y me vas a apagar en el... Y me vas a apagar hasta los dos vivos Porque me da la luz de tu corazón Es un ritmo y de pasos de perro Voy a esperar Y no te imaginas Que a la planta echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma hasta que lo veras Voy a quitar los audífonos Porque quiero escucharlos ¿A poco hay muchas tóxicas esta noche? A todísimo madre Pero la verdad Arriba a los hombres que las amantamos sabronas ¿Quién tiene la última palabra? El hombro de la mujer La mujer No es cierto mi amor No es cierto ¿Tú quién vienes? ¿Es tu esposa? ¿Cómo te llamas con razón? Estefany ¿Y tú? Misa Estefany 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 Es un aniversario Yo sé que tú eres más lista que me contó a misa Sí Tú sabes Tú sabes ¿Quién tiene la última palabra? El hombro de la mujer Tú Te voy a demostrar que no es cierto Mira Llega Mi amiga Estefany Y como muchos Aquí esta noche Y le dicen Mi amor Mi amor Mi amor Quiero ir a ver a Grupo Firme Mi compa Misa le dijo Sí, mi amor Y compró los boletos ¿Quién tuvo la última palabra? El hombre Entonces ¿Quién tiene la última palabra? Arriba los hombres cabrones No estamos de acuerdo Sí Si son cabronas las viejas Por eso son tóxicas Arriba las tóxicas cabronas Por eso son t косas Porque no estás tan contentado Mucho ¡Gracias!